¡Hey! Hoy estamos haciendo Slab Creek. Es una de las secciones del American River, del South Fork específicamente. Y nos vamos a juntar hoy. Estamos esperando aquí a Platypus Rescue, a Matt de Platypus Rescue. Viene acompañado de Yuri, Yuri de Perú, de Cusco Expediciones. Tenemos a Duffy. Duffy es un buen amigo, que es un experto para glider. Y nos vamos a juntar aquí en Wharton's, en Georgetown. Y vamos a manejar hacia Slab Creek. Vamos a ver qué tal. ¡Hasta la próxima! 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 Jury, es Lape Creek, en abril, estamos en primavera, en california. Ya estamos en la cama, hermano. Creo que todos estamos en la cama. ¿Estás ahí? Sí. Tres, tres, tres,ôlei. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, ya! ...y dropped mullet, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!